¡Hola mis honeys! ¿Cómo están? Voy a empezar con aplicando el tape para que la sombra se mire bien limpiecita. La paleta que voy a usar es de Morphe en colaboración con Jaclyn Hill y voy a empezar con el negro. Por favor, recen por mí de que eso salga bien. Y la brocha de Morphe, la M506, voy a aplicar ese color negro que es mate, no tiene brillo. Lo voy a aplicar en la parte exterior de mi ojo. Como si estuviéramos aplicando un delineador smoky, lo voy a jalar hasta la esquina porque quiero que se mire bien exagerado y bien smoky. Y también lo apliqué de abajo del ojo y lo conecto hacia arriba. Y luego lo voy a aplicar esa sombra, la negra, igual. Lo voy a subir un poquito más. Vamos a hacer como una ala bien gruesa y solamente lo voy a llevar hasta la mitad. No lo quiero llevar hasta la parte interior del ojo, solamente la parte exterior. Haciendo, como les dije, una ala bien gruesa y después nos vamos a encargar de difuminar. Ahora lo que estoy haciendo es difuminando esas líneas de la marcación para que todo se mire bien suavecito usando una brocha limpia. Es de Morphe. No apliqué nada de producto en la brocha. Lo estoy usando limpia y solamente lo que voy a hacer es empezar a difuminar. Como ustedes pueden ver, se está difuminando y ya se mira más suavecito. Y luego después de que hacemos esto, vamos a aplicar otro color, más como un gris oscuro. Pero ahorita lo que estoy haciendo es enfocándome más en difuminar esas líneas para que después de que lleguemos el segundo color, sea un proceso más fácil. Pero claro, tómense su tiempo. No hay prisa. Claro, si ustedes me están siguiendo, pueden ponerle pausa al video hasta que ustedes difuminen. Pero si lo hacen este look, déjenme saber en Instagram. Iba a decir Facebook. No tengo Facebook, pero dame tag en Instagram si ustedes hicieron este look también. Yo quiero ver. Ahora voy a recoger la paleta de Jaclyn Hill. Esta es la primera que ella colaboró con Morphe. Es la número uno. Y la razón de que agarré yo esta paleta es porque tiene un gris oscuro y ese lo voy a usar para difuminar. Y eso se me va a hacer más fácil porque como ya difuminé el negro con esa brocha limpia, ahora voy a meter el segundo color. El número de esta brocha no sé cuál es porque sí lo agarré en un set y no tiene el número y no creo que lo venden individual. Pero cualquier brocha que ustedes les gusten para difuminar sus sombras puede funcionarles también a ustedes. Pero ahora nomás estoy difuminando. Igual tómense su tiempo. No hay prisa porque si lo hacen con prisa y sin amor no sale bien. Quiero que se me mire más oscuro. Se voy a aplicar este delineador en gel y es de Morphe y se llama Jet Liner. Estoy usando otra brocha de Vivela y no me acuerdo. De aquí no puedo ver el número de la brocha. Pero no se preocupen. Todos los productos que yo uso en el video del día de hoy lo voy a aplicar en esa caja de descripción ahí abajito. Si se me olvida déjenme saber en los comentarios. Pero voy a aplicarlo de la igual manera de que aplicamos el tono negro. Si se acuerdan. Solamente como si estuvieramos haciendo un delineador smoky. Lo voy a aplicar en esa parte y después lo voy a sellar otra vez con la sombra negra. Eso nomás nos va a ayudar para que se mire más oscuro. Si ustedes no quieren que se mire tan oscuro y ustedes están felices de lo que tienen el resultado desde ahorita lo pueden eliminar y no y pueden dejarlo como está. Pero yo sí lo quiero más intenso y más negro. Ahora voy a ir con este delineador en lápiz en el tono negro de KKW Beauty y lo que voy a hacer es que voy a delinear mis ojos y después también lo voy a aplicar bien cerquita a la esquina interior de mi ojo y después arriba de la línea donde están nuestras pestañas. Acercarlo mucho allí y después lo voy a sellar y difuminar igual con una brocha bien chiquita, bien detallada y con la sombra negra. Voy a mojar una brocha plana con mi fijador y voy a usar el glitter de Jog Cosmetics que se llama Diamond Powder tono Oh My Gold, tono oro. Y lo que empecé a hacer chicas es usar esa brocha mojada pero cuando lo apliqué a mis ojos como que no me estaba dando el resultado que yo quise. Entonces empecé a aplicar primero la sombra con mi dedo y después cambié a otra brocha que sí me aplicó más el glitter bien bonito y me lo difuminó en el ojo y no se ve tan como te diré, se ve más difuminado y no se ve con líneas así duras, harsh lines, es lo que quiero decir, pero no sé cómo se dice en español. Yo quiero que este glitter en polvo quiero que se mire bien difuminado y no tan harsh. Ahora voy a quitarme el tape y miren qué limpiecito se ve, por eso me gusta usar el tape porque me ayuda mucho. Ahora les voy a enseñar mi aplicación de piel porque yo sé que a ustedes les gusta mucho. Ya me hice mis cejas y también apliqué mis pestañas detrás de las cámaras. Ahora voy a empezar con mi primer que es lo primero para mí y el que uso es el de Peach & Lily, se llama Skin Shield Blurring Primer. Ayuda para que la cara se mire bien suavecita y eso lo voy a aplicar en mi rostro en la zona T de mi cara porque es normalmente donde sudo más y tengo más mis imperfecciones en esas áreas. Para las bases del día de hoy voy a usar la de Estee Lauder, la Double Wear en el tono Hazel 4W4 y luego la de NARS Soft Matte en el tono menino número tres, Strong Boldy. La razón de que estoy usando las dos es porque estoy un poquito bronceada porque he estado nadando mucho. Aquí en mis apartamentos tenemos una alberca, estoy agarrando mucho sol y entonces por eso estoy mezclando estas dos porque la de NARS y la uso sola me queda muy blanca y luego si uso la de Estee Lauder me queda muy oscura, solo estoy mezclando las dos y yo estoy usando una brocha de Bebella que también la voy a aplicar ahí abajo en esa caja de descripción. Para mi corrector voy a usar el de NARS, este es el Radiant Creamy Concealer en el tono menino número uno Custard. Este corrector chicas se los juro es uno de los mejores, se difumina muy bonito debajo de los ojos y cubre muy bien y te dura todo todo el día. Yo he estado usando este para el verano porque ya saben que aquí en Arizona se pone bien caliente y este corrector me dura todos los días. Bueno, lo que estoy haciendo es que lo estoy aplicando en las áreas donde ustedes reconocen, donde yo me lo aplico, debajo de los ojos, en las esquinas, en mi frente, mi nariz, también en mi mentón. Así se dice Chen, déjeme saber, mentón. Ahora voy a aplicar este producto de Makeup by Mario que se llama el Shaping Stick en el tono mediano y viene con una brocha pero lo traté de utilizar pero como que no me gustó. Me gustó más usar mi brocha para aplicar mi contorno. Ya saben de la razón de que me gusta aplicar mi crema así de contorno es porque yo digo que me dura un poquito más cuando lo sello con un bronceador y se me mira más bronceado. No sé cómo explicarles pero me gusta mucho usar productos en crema así. A veces no lo uso, si voy a salir bien rapidito a una parte solamente uso mi bronceador pero me gusta mucho usar productos en crema para que me duren y resalta más el producto. Para difuminar mi corrector, chicas, voy a usar estas esponjitas de Bee Bella que me mandaron y la mojé para que se pueda expandir un poquito más. Expande, así se dice, ¿verdad? Creo que sí. Se hace más gordita. Y lo que voy a hacer es solamente difuminar como les comenté mi corrector. Para aplicar contorno a los lados de mi nariz voy a usar esta brocha de Ariel en colaboración con Morphe y usando el producto de Makeup by Mario, lo que usamos para aplicar el contorno. Y chicas, las brochas de Ariel no están disponibles si quieres comprar todas en un set, pero sí miré que están disponibles las brochas para los ojos y esta brocha viene allí. Si lo quieren comprar, voy a aplicar el link ahí abajo en la caja de descripción. No sé cuándo van a traer todas las brochas a la venta, pero como les repito, las brochas para las sombras sí están disponibles. Para difuminar las líneas voy a otra vez usar la esponjita que usamos para difuminar el corrector. Para sellar mi maquillaje, chicas, voy a usar el polvo translúcido de Laura Mercier y solamente lo voy a aplicar en las áreas donde aplicamos el corrector para que se quede todo el día y no se vaya a mover el maquillaje. También si eres piel grasosa, este polvo me encanta mucho porque si te dura todo el día y está muy finito, no se siente tan pesado en la cara. Ahora, chicas, voy a sellar mi contorno con este bronceador o es un kit de bronceador by Shades by Shan. Y lo que voy a hacer es solamente aplicarlo en la área donde aplicamos el corrector. Voy a entrar con un polvo compacto, chicas. Esta es de One Size Beauty en el tono mediano número 4 y uso una brocha muy gordita para poder difuminar el polvo que tenemos allí que se estaba cocinando. Lo uso para eliminar ese polvo pero a la misma vez estamos sellando la cara. Como les comenté, soy de cara grasosa. Esto me ayuda mucho a que me dure más el maquillaje. Para mi rubor voy a usar el de Beauty Creations. Este es un kit donde tienen muchos rubores y voy a usar este tono como que se ve rosita, medio durazno. Me gusta mucho usar ese tipo de tonos para rubores. Solo voy a aplicar en mis cachetes. Ahora, chicas, voy a otra vez a recoger ese glitter que usamos y lo voy a aplicar en la parte interior del ojo. Y luego después voy a aplicar el tono gris oscuro y lo voy a aplicar también allá abajo en mi línea de las pestañas inferiores. Estos dos solamente son los únicos colores que voy a usar. Voy a usar el delineador negro, si acuerdan que lo usé. Lo voy a aplicar en mi línea de agua. Ahora voy a quitar el polvo translúcido con mi brocha de Morphe y creo que esta es la R11. Ok, chicas, ahora mi paso final. Otro polvo. Voy a usar este de Pat McGrath que lo puedes encontrar en la tienda Sephora y se usan mucho estos tipos de polvos para iluminar más esa parte del ojo. Y este polvo me gusta mucho porque se mira la cara muy suavecita. Claro, si esto es mucho polvo para ustedes, pueden eliminar partes de este video y ustedes se pueden maquillar como ustedes gusten. Pero a mí me encanta mucho polvo. Para mi lápiz labial voy a usar el de Morphe que se llama Sweet Tea. Y luego para mi labial voy a usar este tono en mate del NYX. Se llama Lingerie XXL y es el nuevo que acaban de sacar. Y es en el tono Turn On y se seca mate. Ahora para sellar mi maquillaje, chicas, voy a usar este fijador. Ojalá que se dice. Setting Sprite de Desi para que así me dure mi maquillaje. Pero a la misma vez como tenemos mucho polvo, esto va a ayudar a que no se siente la cara tan seca. Ok, mis honeys, este fue el video del día de hoy. ¿Les gustó? Déjenme saber abajo en los comentarios. Dale like. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos el martes para otro video. Las quiero. Besitos. Bye.